Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago con dos habitaciones y dos baños. Cuenta con terraza, piso flotante en todo el departamento, la cocina está equipada y amoglada con encimera, horno y campana. Tiene por aquí un closet adicional, cuenta también con alarma. Tiene cortinas roller, insaladas, luminarias en todo el departamento. Está recién pintado, tenemos por aquí uno de los baños, con tina y extractor. Por aquí una de las habitaciones, con cortina roller instalada y su closet. Y por aquí tenemos la habitación principal, también con cortina instalada. Su closet y el baño principal en suite, también con tina y extractor. Como les comentaba, el departamento está recién pintado y se encuentra a solo cuadras de la estación de Metro Santa Lucía de línea 1. Se pueden realizar visitas, tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias. 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 Gracias.